Música Mi sabor te invita a preparar uno de los postres más tradicionales el arroz con leche Música Empieza cocinando el arroz mi sabor en una olla con la leche mi sabor hasta que reviente bien y agrega la canela y clavos de olor Una vez que el arroz está cocinado agrega una lata de leche condensada a mi sabor para endulzar y revuelve bien por unos 10 minutos a fuego lento hasta que espese Música Sirve en porciones y decora con un poquito de canela en polvo Música Música Música